Este es el bar Bella Vista, acá en el Hotel Barceló Managua. Ustedes pueden ver la piscina que está por acá para que puedan disfrutar. 10 dólares el derecho a piscina para que disfruten en bar Bella Vista. También de los mejores partidos, la mejor atención en cuanto a los deportes internacionales se refiere.